Mi linda calle Corrientes, sos de todos y de nadie Vas cruzando Buenos Aires con tu ritmo diferente Segura, tranquilamente, coqueta, vivaz, risueña Como una piba porteña que no ha cumplido los veinte Corrientes, tres, cuatro, ocho Segundo piso ascensor No hay portero ni vecinos Adentro cóctel de amor Visito que puso mable Peano estera y velador Un teléfono que contesta Una vitrola que llora Lindos tangos de mi flor Y un gato de porcelana pa' que no maullan amor Y todo a media luz que es un brujo de amor A media luz los besos, a media luz los dos Y todo a media luz, crepúsculo interior Que suave tercio pelo la media luz de amor Un car, doce, doce veinticuatro Telefonea sin temor De tarde, de noche tangos y amor Los domingos te danzantes Los lunes, los lunes de solación Hay de todo en la casita Almohadones, almohadones y divanes Como en botica, cocó Alfombra que no hacen ruido Y besos puestos al amor Y todo a media luz que es un brujo de amor A media luz los besos, a media luz los dos Y todo a media luz, crepúsculo interior Que suave tercio pelo la media luz de amor Toda la media luz los besos, a media luz pat hoor Gracias.